Oigan que no hay chanchullo aquí, hoy entregamos oficialmente el disco de Nick Manorteño a uno de sus ganadores Aquí está, de viva voz, ¿cuál es tu nombre Chavo? Eduardo Ramírez Eduardo, ¿y cómo te lo ganaste? A ver, explícanos, platícanos Pues, estaba metido en el Face en la madrugada y pues ya vi la publicación y pues ya dije que yo que lo quería Ok, ¿y te gusta Nick Manorteño? Pues hay dos, tres, dos menos, no pa' que mentir Muy bien, ¿y qué le dirías a la gente? ¿Que se anote? ¿Que si es cierto? ¿Que no es cierto? Pues que si es cierto, ¿no? Pues sinceramente hay que que le diga a la raza que pasa en la voz y que si es cierto lo de la prensa Muy bien, ¿no? Pues muchísimas gracias y bueno, te invitamos a que sigas pendiente de nuestras promociones Y a ustedes los dejamos con este contenido más adelante, recuerden, prensa es honor oficial y seguiremos informando